Las empresas, yo anuncié que le voy a cubrir y le vamos a cubrir todo lo que es el salario. El diferencial del salario de la pequeña, mediana industria y el comercio. El sector privado. Tengo los recursos. He ordenado al ministro de finanzas, Simón Serpa, que a partir de mañana ya se encargue de recibir las nóminas de todos los sectores. Le estoy pagando por 90 días. Para que no tengan la excusa, está aumentando los precios. Oído, pueblo de Venezuela, vamos a defender los precios justos que vamos a lanzar. Y vamos a defender el reequilibrio de la economía en la calle, con conciencia, con acciones permanentes. Ajá, volvemos al punto. Usted tiene un comercio, tiene una peluquería, tiene 15 trabajadores. Oye, tráigame la nómina, yo le cubro la nómina. Y usted sigue trabajando. Pueblos, empresarios, primero de septiembre. Aquellos que están pensando en una locura de remarcación de precios a lo loco. Cuidado, cuidado. A partir del primero de septiembre. Por eso es el bono de 600 bolívares para los carnetizados del carnet de la patria. Que cubre del 20 al 30. Y el primero de septiembre vamos a pagar la semana número uno, el 7 de septiembre, con su nuevo salario, reconvertido, petrolizado. La segunda la vamos a pagar el 15 de septiembre. Y luego, a partir del 30 de septiembre, ya comenzamos a pagar las quincenas normales. Cada 15 y cada 30 de todos los meses a nivel normal. Y estaré yo diariamente, nosotros, el equipo económico...